¿Por qué se ha detenido? Segundo Eduardo Córdoba Ramírez, exalcalde del distrito de Hualgayoc en la región Cajamáreca, tras permanecer tres años prófugo de la justicia, fue capturado y recluido en el penal de Chota. Contra la exautoridad existía una orden de captura por el delito de colusión. Córdoba Ramírez fue detenido cuando llegaba al penal a participar de una audiencia pública por otro proceso judicial que afronta. En los juicios iniciados en el 2007 y 2008, se le acusa a Córdoba Ramírez de malversar fondos económicos por más de 5 millones de soles en agravio del Estado, durante su periodo como alcalde entre los años 2000 y 2006. En el 2009, segundo Córdoba, fue sentenciado a cuatro años de cárcel y a una reparación civil de 50 mil nuevos soles. En ese entonces, fue juzgado por delito de peculado. Sin embargo, la Corte Suprema determinó ser procesado por colusión, por lo que el caso regresó a foja cero. Lo que yo exijo como abogado es que se haga justicia. Vemos realmente la postregación en su desarrollo y en su progreso de pueblo. Lo hizo atrasado realmente por este mal funcionario. Ahora le queda realmente que la sala tome las precauciones del caso y aplique la ley como debe ser. Tras disponer la sala liquidadora penal de Chota su internamiento, Córdoba deberá afrontar ambos procesos, de los cuales, meses anteriores, el resto de involucrados fueron sentenciados.